Mía Mía, tú eres tan hermosa que cuando yo te miro tiemblo de emoción Mía, no sabes las tristezas que sufro yo en mi vida por culpa de tu amor Mía, fragancia de las flores, lucerito del alba, martillo de mi ser Mía, cómo me duele el alma cuando estás reclamando a gritos tu querer Solo mi Dios es quien sabe de lo mucho que he sufrido Y tú debes de quererme que yo para ti he nacido Solo mi Dios es quien sabe que mi amor es verdadero Y aunque quiera olvidarte, cada día más te quiero Solo mi Dios es quien sabe de lo mucho que he sufrido Y tú debes de quererme que yo para ti he nacido Solo mi Dios es quien sabe que mi amor es verdadero Solo mi Dios es quien sabe de lo mucho que he sufrido Y aunque quiera olvidarte, cada día más te quiero Solo mi Dios es quien sabe de lo mucho que he nacido Lo que me gusta más te quiero Gracias.